La oración es la que vale seguir llorando con valor. La oración es la que vale seguir llorando con valor. Comer sin cesar para que no caigan en tentación. La oración es la que vale seguir llorando con valor. La oración es la que vale seguir llorando con valor. La oración es la que vale la oración la oración la oración es la sangre de Jesús. Para celebrar la oración Ay, acá en los cielos ha llegado Ay, cerca la fiesta Ay, acá en los cielos ha llegado Ay, acá en los cielos ha llegado Sigue llorando, oh malo La oración es la que vale Sigue llorando, oh malo Jesús Cristo te oye Él te dará Consolación Él te sufrir Cristo te oye Él te dará Consolación Él te sufrir Alba misionera Sigue llorando, oh malo Él te sufrir Él te sufrir Él te besará África Él La oración es la que vale titulado el canto que lo hemos cantado